No juzgar a la ligera, informarse antes de hablar, ser prudente en los comentarios, escuchar con atención y aceptar las decisiones de los expertos y de las autoridades que obran en derecho es fundamental antes de lanzar un juicio sobre una persona o situación. Así comienza, ¿usted qué haría? Tener la relación de pareja perfecta es el ideal de todos aquellos que comparten su vida con alguien. Aunque más que buscar la perfección, deben pensar en una relación sana, que según el portal RIASicologos.com, una relación sana se refiere a la pareja que es consciente de sus problemas, pero está decidida a trabajar en ellos para seguir adelante. Los invito a ver una nota en la cual nos cuentan qué puede pasar cuando terminamos las relaciones de manera inadecuada. A un hombre se le acabó el amor y abandonó a su esposa. El propio demandante dijo allí que ya se acabó la chispa, entonces decidí irme de la casa. Luego pidió el divorcio después de dos años de separación, pero el juez de familia lo condenó a pagarle 600 mil pesos mensuales a su expareja como cuota de alimentos. No importa que ese rompimiento haya sucedido porque él simplemente haya querido irse o porque se haya ido con otra persona. Para la sala civil de la Corte Suprema, los jueces de familia deben establecer plenamente cuál de los miembros de la pareja propició la separación. No, pues no me parece, porque pues para eso cada quien decidió hacer su vida aparte. O sea, el hombre por aparte y la mujer por aparte. Harold Hernández, abogado civilista, explicó que incluso la cuota alimentaria puede ser de por vida. Que quien debe recibir los alimentos no tenga manera de obtener los recursos necesarios, es decir, para que se pueda mantener. El hombre aseguró que sólo ganaba 2 millones 300 mil pesos y que por lo tanto no podía sostener las dos familias, pero los magistrados rechazaron estos argumentos. Según la doctora Magdalena Varela Macedo, la infidelidad es un proceso complejo que se da dentro de una relación marital y es el resultado de una gran cantidad de factores que la influyen y determinan. Entre estos se encuentran los sociales, familiares, individuales y sexuales. Nosotros quisimos preguntarle a los televidentes, ¿usted qué haría si su pareja exige que usted le pague una cuota mensual de manutención si demuestra que usted le fue infiel? Yo he tratado de ser lo más honesto posible con mi pareja y en algún momento uno pensaría en que podría ser justo compensar ese daño emocional, pero hasta cierto punto. Me parece que es injusto que uno tenga una retribución por largo tiempo sobre ese daño que le hizo a la persona. Pues yo no pagaría, porque la verdad uno no sabe si la otra persona también le fue infiel y pues uno lo tiene de pronto como los... pues para uno demostrar que él fue infiel, entonces yo no pagaría. La señora sí tiene derecho, ya sea que esté dentro del matrimonio o esté configurada en una unión marital de hecho, que son figuras muy similares que tiene nuestro ordenamiento jurídico, pero están tratadas en una ley diferente. Las unas tienen las causales del Código Civil y las otras de la unión marital, pero en el fondo vienen a ser lo mismo, pero con figuras muy diferentes. La unión marital de hecho es una figura muy similar al matrimonio. Podemos decir que es la más común, porque ya la gente no se está casando, sino que se va a vivir con su pareja. En este sentido, se aplica prácticamente la misma rigurosidad de las causales del matrimonio civil. Cuando una relación tiene un estilo de vida determinado y una de las personas es la responsable por cubrir todas las necesidades de su pareja, al momento de terminar la relación existe la figura de solidaridad, la cual consiste en que la persona que tiene el poder económico debe garantizar una cuota de manutención a la otra persona para que ésta pueda mantener una vida digna. Según los expertos, una relación que ha pasado por una situación de infidelidad se encuentra en un estado complejo, pues ambas partes, además de trabajar sobre el perdón, también deben generar de nuevo la confianza en el otro, lo que se hace difícil si no existe un verdadero compromiso de cambio y una intención por seguir adelante. Pueden hacer un acuerdo de conciliación, ya sea en un centro de conciliación o en una comisaría de familia, o pueden acudir a la jurisdicción ordinaria y demandar para reclamar su manutención o esa cuota de alimentos que necesitan para suplir sus necesidades básicas. Lo pueden hacer ante el juez de circuito de familia. Al realizar una revisión académica sobre el tema, encontramos que los analistas del comportamiento humano indican que los porcentajes de hombres y mujeres infieles se están acercando y que aun cuando los hombres son engañados por sus esposas, el 70% de las mujeres sigue siendo engañadas por sus parejas. Ya volvemos con más en Usted qué haría. En repetidas ocasiones hemos conocido casos en los cuales personas inescrupulosas toman a la fuerza menores de edad que se encuentran en instituciones médicas, siendo así que los secuestran o hurtan con diferentes fines ilícitos. El Consejo de Estado ha manifestado en relación a este tema que nada puede justificar la pérdida de un paciente, máxime si se trata de un recién nacido. Por lo tanto, no se puede exonerar la responsabilidad del centro asistencial y dejar desprotegida a la madre que se ve abrupta y cruelmente separada de su hijo en un lugar del que esperaba ayuda y protección. Los invito a ver una nota en la cual nos informan cómo una mujer vestida como enfermera estuvo muy cerca de salir de una clínica con una bebé ajena que solo tenía 24 horas de nacida. La mujer vestida de enfermera en esta audiencia está a la espera de la decisión de la juez para saber si va a la cárcel por supuestamente intentar robarse a una niña en la clínica Mederi este lunes. La mujer que hizo sus prácticas de enfermería en ese centro asistencial utilizó el uniforme que tenía para ingresar. La fiscalía presentó estos videos como la prueba contra ella. En este momento alcanzamos a apreciar a la señora Lady Joana Díaz Díaz ya sacando a la menor de 24 horas de nacida y ahí recoge una chaqueta que con ella empieza a cubrir a la menor de edad. Con la bebé debajo de su chaqueta la mujer sale a la parte externa del hospital y cuando se dirige a la última puerta para acceder a la calle la mujer se devuelve, al parecer porque se da cuenta que el personal de seguridad la está observando. En ese momento los guardias de seguridad la abordan y al revisarla encuentran a la menor. Para la fiscalía es claro que Lady Joana Díaz intentó secuestrar a la bebé y no tenía intención de devolverla. La víctima es una menor de 24 horas de nacida, indefensa, con necesidad como lo dije anteriormente, de todo el cuidado de sus progenitores, sobre todo de la progenitora. Podría haberse asfixiado allí dentro. Fue una conducta totalmente reprochable. Por su parte el abogado defensor alegó contradicciones en las pruebas. La enfermera no aceptó los delitos que se le imputan. La pérdida de un hijo, el no conocer su paradero, es sin lugar a dudas la mayor angustia que pueden sufrir unos padres. Por ello nosotros le preguntamos a los televidentes, ¿usted qué haría si descubre que su hijo desapareció de la clínica donde acaba de nacer? Pues básicamente el dolor sería mucho, pero habría que mirar primero por dónde tengo que empezar a buscar y por qué hicieron eso. Y el descuido de pronto uno tal vez, de pronto un descuido o no descuido. Pero a la final uno tiene que ser como tranquilizarse y saber tomar una determinación de qué es lo que va a empezar a hacer. Yo demandaría a la clínica porque ellos son los que deben de brindar la seguridad de todos los pacientes o las personas que se encuentran internados ahí en ella. En primer lugar, sin restar la importancia a la denuncia que vamos a interponer ante la Fiscalía General de la Nación porque tiene mucha importancia, pero lo primero que deberíamos de hacer es activar el protocolo de seguridad de la clínica. Eso se hace teniendo contacto con los encargados de la seguridad de la clínica del hospital para que trabajen en conjunto con la Policía Nacional y se pueda realizar lo que conocemos como un plan candado dentro de la clínica y así evitar que el niño pueda ser sacado de las instalaciones de la clínica o el hospital. Cuando se presenta esta situación estamos hablando del delito que establece el Estatuto Punitivo en el artículo 168 que conocemos como un secuestro. El secuestro en muchas ocasiones puede ser simple o agravado. Para que se dé esa clasificación tenemos que tener en cuenta con qué fines tenía la persona que secuestró y qué pretendía hacer con la persona a la que fue secuestrada. Vamos a hablar de la denuncia como tal. ¿A qué entidad o a qué órgano competente debería acercarse la madre de la niña? Primero que todo debería para más garantías acercarse como una asesoría jurídica, y con esta asesoría ir directamente a la Fiscalía General de la Nación que es el órgano competente para indagar y para investigar el secuestro que ha sufrido la madre. En Colombia actualmente se ha tenido en mesa de conversaciones un sistema, una alerta que se ha implementado más que todo en Estados Unidos y que ha servido para ser implementado en muchos países de Latinoamérica. Este se llama el sistema AMBER o una alerta AMBER. La alerta AMBER es un sistema mancomunado de información que busca localizar de manera inmediata a menores de edad que estén en riesgo, usando para ello todos los medios posibles de comunicación como televisión, radio, mensajes de texto, correos electrónicos, pantallas electrónicas, entre otros. Este sistema fue implementado en varios países desde 1996. Originalmente, su nombre hace referencia a AMBER Eichermann, niña que fue secuestrada y días después hallada sin vida. El secuestro tiene como fines diferentes panoramas. Uno de ellos, y los más comunes, es cuando los menores de edad son tomados para el tráfico de órganos. También se puede presentar una situación que es muy común en la actualidad, no solo en nuestro país, sino que los menores son tomados, son secuestrados, y no solo los menores de edad, para el tráfico de personas. Ellos son llevados a otros países, y en estos países es que la persona cumple el fin que tenía al momento de secuestrar el menor de edad o el mayor de edad, porque esto no solamente se da en los recién nacidos. Todas las personas hoy en día y en la actualidad, en cualquier parte del mundo, estamos expuestos a que seamos secuestrados en cualquier momento. Nadie está eximido de que le suceda esto. Según el portal DW.com, muchos niños llegan a familias extranjeras legalmente adoptados, pero realmente son niños que nunca fueron dados en adopción por sus padres, y por el contrario, fueron víctimas del delito de tráfico de menores de edad. Este portal informa que existen en el mundo instituciones dedicadas exclusivamente a reunir estas familias que fueron separadas por los delincuentes. En minutos regresamos con más en Usted qué haría. Estás viendo ¿Usted qué haría? Según la legislación laboral colombiana, una empleada doméstica es aquella persona que, residiendo o no en el lugar de trabajo, ejecuta tareas del hogar, cuidado de niños y demás tareas propias de su labor. Por lo tanto, esta persona, como cualquier empleado en nuestro país, tiene derecho a los beneficios legales que conlleva un contrato de carácter laboral, en el cual el empleado debe recibir todas las prestaciones sociales y estar afiliado al sistema de seguridad social. Ministro, ¿qué sanción podría enfrentar el empleador que no cumpla con esta resolución? Bueno, el Ministerio de Trabajo tiene oficinas en todos los departamentos, en todas las capitales, en muchas ciudades del país, en 130 ciudades tiene un sistema telefónico de quejas y las personas pueden llamar a pedir orientación y, pues, el Ministerio conmina a los empleadores a que hagan esa afiliación y, ojalá, pues, no tengamos que imponer sanciones, sino que sea algo que entiendan los empleadores que tienen que hacer. Claro. Ministro, ¿cuántas empleadas del servicio doméstico se van a ver beneficiadas con esta medida? Pues, mire, la encuesta de hogares señala casi un millón de personas que trabajan en servicio doméstico, pero el PILA, que es la planilla donde se registran los aportes de seguridad social, muestra que menos de 10% de estas personas tienen una formalización laboral, o sea, tienen pago de prestaciones, de pensión, de riesgos laborales, de salud, y, por eso, esta medida creemos que puede incentivar mucho la formalización del sector de servicio doméstico, que es fundamental para muchas familias en el país y que es increíble que sea tan informal esta actividad tan necesaria para tantas familias colombianas. Algunas personas solo requieren los servicios de aseo en sus hogares en días determinados de la semana y pagan este servicio en efectivo al finalizar la jornada laboral. Nosotros le preguntamos a los televidentes, ¿usted qué haría si su empleada del servicio le solicita que firmen un contrato laboral y que le pague todas sus prestaciones sociales? Yo diría que sí. Me parece que esas personas deben de tener también las mismas garantías que tenemos todos los empleados, y, aparte de eso, también prevenía problemas a largo plazo si tuviese algún accidente o si tuviese algún problema de salud ella o algún miembro de su familia. Pues la verdad no podría, porque eso sumaríamos que tendrían que subirle a mi sueldo 12 mil pesos más para yo poderle pagar esa forma de pago a la señora, porque realmente con lo que le pagan hoy día uno no puede realmente pagar ese saldo. Efectivamente, tienen derecho a que se les pague absolutamente todo. En realidad, los últimos años, el gobierno nacional, a través del Ministerio del Trabajo y diferentes pronunciamientos de la Corte Constitucional, ha manifestado y ha resaltado los derechos que los trabajadores por días, entre ellos empleadas de servicio doméstico, tienen. Pero lo cierto es que desde siempre los han tenido. La verdad es que el fundamento de esto es el Código Sustantivo del Trabajo y, si bien existe la posibilidad de tener un contrato de trabajo verbal a término indefinido, lo cierto es que eso no obsta para que se firme un contrato de trabajo, sea a término indefinido o a término fijo. Todas las personas que trabajan por días tienen todo el derecho a recibir primas, cesantías, intereses a las cesantías, vacaciones, sus aportes a la seguridad social, que son supremamente importantes, porque eso es lo que los cubre de la enfermedad, la vejez, un accidente de trabajo. Entonces, siempre ha existido esa necesidad. Según el Código Sustantivo del Trabajo, en Colombia, el salario en especie no puede superar el 30% de un salario mínimo legal mensual vigente, ni el 50% de un salario superior. De lo contrario, se estarán violando los derechos de los empleados y esto podría llevar al empleador a enfrentar multas y otras sanciones. Porque hay que tener en cuenta que si no exista un contrato escrito, eso no significa que no existe una relación de trabajo. Entonces, existe la posibilidad de que el empleador se vea envuelto en una demanda o en una reclamación donde se le obliguen a pagar todas esas prestaciones sociales que no pagó, los aportes a la seguridad social con intereses moratorios, y se le condenan unas sanciones moratorias que están establecidas en el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo y en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 que determinan la obligación de pagar un día de salario por cada día de retardo en esos conceptos laborales. Cuando un trabajador siente que no le están cubriendo sus derechos laborales, que no le están pagando sus prestaciones sociales, sus aportes a la seguridad social, tiene dos vías. Una es acudir al Ministerio del Trabajo que finalmente será el encargado de asesorarlo en primera instancia o recibir su reclamación y orientarlo. O en segunda instancia, acudir a un proceso ordinario laboral ante la jurisdicción en donde se va a estudiar la necesidad y obligación de ese pago de todos los asuntos y todos los derechos laborales que tenía dentro de esa relación de trabajo. El contrato de trabajo por días es simplemente una modalidad dentro del marco de los contratos de trabajo. O sea, el hecho de que se preste un servicio por días no significa que un contrato no existe o que no se esté en presencia de una prestación personal del servicio. Es simplemente una modalidad distinta. Como lo indica la doctora Parra, el trabajar por días o por horas genera una relación laboral en igualdad de condiciones para todos los empleados en nuestro país. Nosotros dialogamos con la representante de una empresa que ofrece servicios de limpieza por días, pero que respeta los derechos laborales de sus auxiliares. Nace en esa necesidad el tema de servicio doméstico, el tema de jardinería, el tema de venta de productos de limpieza. La empresa busca eliminar la informalidad, darle formalidad a esos contratos o a esas personas que prestan servicios por días, por horas, hasta en el caso de las empleadas de servicio doméstico interno, que se vio a través del tiempo, que no estaban aseguradas o que no tenían unos aportes de seguridad social o prestaciones sociales y al llegar a la vejez no tenían derecho a una pensión. Las auxiliares que trabajan con nosotros son auxiliares que viven, pues, digamos, muy agradecidas con toda la gestión que realiza este tipo de empresas, no solo mi empresa, sino la empresa, las empresas en general. ¿Por qué? Porque obviamente ya tienen unos beneficios a los que normalmente no estaban accediendo. un tema de seguridad social, un tema de caja de compensación, poder salir con su familia, disfrutar un fin de semana. El caso de las prestaciones sociales, tener una prima, tener unas vacaciones, tener unas cesantías, era un concepto totalmente, digamos, no conocido para ellas. En la categoría de las empleadas domésticas, también se incluye legalmente a los trabajadores de las fincas. Algunas de estas personas deciden trabajar por cuenta propia, lo que las lleva a aventurarse pidiendo trabajo casa por casa. Y otras personas se dan de alta en plataformas digitales que conectan este tipo de servicio con el cliente. Sin embargo, es un riesgo para los empleados y también para los empleadores. Y recuerde, si usted tiene una noticia o un tema para tratar en nuestro programa, escríbanos a ustedqueharia.tlmedellín.tv Así termina Usted qué haría.